Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a otro video más de gameplay Half-Life 2, Nightmare House 2 Vamos a continuar con la parte número 6 del juego Y bueno, nuevamente estoy jugando de noche, por eso si me ven oscuro, como ya expliqué en el video anterior Estoy jugando nuevamente de noche Para dar un poco más de suspenso al juego, ¿no? Obviamente, en el video anterior hemos pasado por bastantes sectores En los cuales hemos... bueno, hemos visto bastantes zombies Bastantes sectores cagados del juego Este, bastantes lugares muy oscuros Hemos tenido inconvenientes con nuestros aliados Ya que, bueno, en el video anterior tuvimos que eliminar a uno Así es, tuvimos que eliminar a uno de nuestros compañeros ¿Por qué? Porque fue infectado por los zombies No es que fue poseído, como dije en el video anterior, no Fue infectado por los zombies y bueno Había que eliminarlo Lamentablemente, así fue Fue lamentable y bueno La verdad fue bastante cagado todo eso, ok Ahora vamos a estar continuando este juego Nos hemos quedado en este sector En el video anterior Y bueno Vamos a ver qué nos espera acá Vamos a empezar Tengo todavía más... Tengo solamente el hacha y la pistola No tengo nada No tengo nada de munición Ahí abajo no hay nada ¿Qué mierda es eso? Ah ya, ya sé lo que es Nomás que el nombre es una mala palabra Un segundo, tengo que recuperar No tengo nada de tiempo Llegamos a punto de evacuación ¡La mierda! Carajo Carajo mierda ¡Huye, huye, huye! ¡La concha! ¡Ay, no me jodas! Ahora somos dos ¡Qué mierda le pasó al otro aliado! ¡La puta madre! Somos... Todos quedamos dos ¡Qué mala puntería! Ya Quería la bengala Maldita sea No me jodan con la música ¡Au! ¡Mierda! ¡Oh, shit! ¡What the fuck! Me parece que había agarrado Una nueva arma, eh Creo ¡Sí! Este sin cabeza está bastante fuerte ¡What the fuck! Oye, déjate de joder ¡Wow, wow, wow! ¡Mierda! ¡Prende la linterna! Carajo ¡La puta madre! ¡Ya, balas! ¡Por favor, sobrevive conmigo, mierda! ¡Aguanta! Ya solo quedamos dos ¡Maldita sea! Y este pendejo tiene shotgun No quiero desperdiciar las balas Bien Muy bien ¡Excelente! Ya ven conmigo Puerta cerrada ¡Puta madre! ¡Por allí! ¿Por allí de dónde? ¡Por arriba! A ver ¡Ya! ¡Sigamos! Ya casi hemos llegado ¿A dónde? ¡Mierda! ¡Balas! ¡Vida! ¡Carajo! ¡La puta madre! ¡Ey! ¡Me he helado! ¡Me he helado! ¡Ah, ya! Pensé que había muerto ¡Carajo! ¡Me he helado! ¡Este sí es vivo! O sea, ¿cómo puede... ¿Cómo puede estar de vivo una cosa sin piernas ni cabeza? O sea, what the fuck O sea, ¿qué? ¿A dónde se fue este pendejo? ¿A dónde está? ¡Ah, ya! Seguramente acá le va a pasar algo Estoy seguro A ver Quiero ver primero qué hay por acá Un elevador el cual no funciona Vamos a guardar Y vamos a ver qué le pasa a nuestro compañero ¡Superficie! ¡Ya! Por fin la superficie Increíble Hermoso Cuidado Alfa ¿Dónde está? Hay un... Había un helicóptero Ya, a ver ¡Carajo! ¡Mierda! Y le cae encima al otro pendejo ¡No, no, 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 no! ¿Qué mierda? ¿Me mató? ¿Me mató? ¡Carajo! ¡Vamos adentro! ¡Vamos adentro! ¡Ven acá, pendejo! ¡Chet! ¿Ya qué? Estoy solo de nuevo Estoy solo nuevamente La puta madre Capítulo 7 Requiem Capítulo 7 Requiem No estoy seguro de la traducción de este capítulo en español Pero la verdad que estamos cagados nuevamente No tenemos aliados Estamos en la ruina Nos cae un helicóptero en frente nuestro en la cara un poco más Obviamente nos cayó en la cara y estamos cagados de nuevo Miren cómo quedó mi compañero la puta madre Ey, ¿está vivo? Todavía estoy vivo Ay, no hay subtítulos No hay subtítulos Maldita fea No hay However, that was so long ago, they detected something beneath the hospital, a pulse, and then it all became clear. We found that same signal in the past, in that old house in the woods up north. We know exactly who we're looking for, only this time, he's got nowhere to run. My squad and I, we were sent here to track him down. The man responsible for all of this, his name is Dr. Romero, find that asshole and waste him. Good luck. And in the end, I'm still alive again. I can't believe it. I can't believe it, guys. I can't believe it. Incredible. Incredible all this. No, Dios mío. What do I do now? ¿Qué hago ahora? No, no sé. Acá también me cerraron todo el paso. Supongo que por el elevador. Supongo. Ya, ahora está habilitado. O sea, está todo destruido y el elevador ahora funciona. O sea, ¿qué? Maldita sea, loco. Y lo peor de todo, que hemos llegado a la superficie, ¿eh? I am not a murderer. I have never intentionally killed anyone and I don't plan on starting tonight. Therefore, I want to give you the chance to decide. In just a moment, this elevator is going to stop on the main level, directly next to the main entrance to the hospital. Si quieres espaciar a ti, simplemente me dejame en este hospital solo. Si estás determinado para encontrarme y matarme, simplemente continúe hacia el elevador. No te voy a dejar de venir, simplemente te aseguro. Voy a ser forzado de defenderme. De nuevo adentro. O sea, no podemos ni ver la superficie que ya nos mandan de nuevo a la parte de abajo. Estamos cagados de nuevo. No me jodas. No, no me jodas. Ah, me olvidaba. Antes que pase algo nuevo, a ver. Hemos llegado al último capítulo del juego. Capítulo 7. Requiem. No estoy seguro de la traducción. Creo que la traducción es igual. No estoy ni siquiera sé lo que significa Requiem. Si alguien me lo puede decir en los comentarios, les agradecería mucho. Hemos llegado al último capítulo. Este juego se está terminando. No puedo creer. No puedo creer. No puedo creer que lo haya pasado este juego. Perdón por eso, chicos. Perdón por eso. Me asusté horrible. La puta madre. ¿Qué hago? No, me asusté, me asusté espantoso Y encima tiré No salgas afuera ¿Por qué? Mierda, la puta madre Superficie Superficie De nuevo ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Irme Creo que... El juego se está terminando, chicos Creo que sí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estamos desmayados ¿Qué carajos? ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué? Chicos Bienvenidos a los créditos finales de Half-Life 2 Nightmare House 2 Increíble Juego increíblemente espantoso Y buenísimo al mismo tiempo ¡Wow! ¡Qué grandioso juego! De verdad que sí Es el mejor juego que he jugado hasta el momento Pueden creer Es el mejor juego hasta ahora que he jugado Fuera de... Los juegos de modo historia de juego de Half-Life 2 Obviamente Nightmare House 2 De verdad que fue un juego bastante cagado Nunca creí Poder... Este... Haberlo pasado tan rápido No No me imaginaba que lo iba a poder pasar Ni siquiera eso O sea El juego Es bastante cagado Yo soy bastante de tener miedo Y... Bueno Esto de verdad que no me lo esperaba No sabía que... No me imaginé que le iba a poder pasar De verdad que... De verdad que sí No me imaginé Para nada Que iba a poder pasarlo a este juego Y bueno Estamos... Ya... En el final Obviamente en los créditos finales Y... Les agradezco mucho A toda la gente que me ha seguido en este juego Un maravilloso mod Está... Estuvo buenísimo el mod De verdad que sí El final Muy... Muy bien elaborado este mod De verdad que sí El mod estuvo buenísimo chicos Muy... Buen mod De verdad que sí Excelente mod Es el segundo mejor... Mod... De Half-Life 2 Que he jugado El... El... No sé si es el mejor, eh Hasta ahora Uno de los mejores Juegos De Half-Life 2 Que he jugado Mod de Half-Life 2 Así es chicos Eh... Danger of War También fue un mod Muy bueno Le tengo... Tengo que darle Los agradecimientos Por este juego A mi amigo Edson Steam Master 1997 O Potente Dash Que... Tiene los mismos canales Potente Dash 97 Los dos canales son de Edson De verdad El juego fue... Buenísimo Edson De verdad que sí Me ha encantado el mod Muchas gracias Por haberme recomendado este mod El juego fue bastante cagado Eso sí Me ha encantado Tengo que aclarar eso El mod me encantó Aparte de que fue bastante terrorífico Los primeros videos del juego Los pasé bastante horrible De verdad que sí Bastante horrible No, yo había momentos Que no quería avanzar No quería avanzar Con este juego Finalmente He avanzado He culminado el juego Y acá estamos Hemos superado Todo el juego Y de verdad que... No tengo más nada que decir Excelente juego Muy recomendable Una vez que termino de grabar esto Voy a hacer el tutorial Completo de instalación Más traducción a español Así es Ahora mismo me voy a poner a hacer El tutorial que tanto me han pedido Que lo suba Yo he dicho que lo iba a hacer al final Cuando termine el juego Y acá estamos Ya hemos culminado Neymar House 2 Halley 2 Neymar House 2 Excelente juego Muy bueno Recomendable Recomendadísimo La verdad que sí Excelente juego No tengo más nada que decir Muy buen mod La verdad que sí Excelente mod Chicos Espero les haya gustado Este let's play Este gameplay Que me ha asustado un poco Así es Yo había dicho Que no me iba a asustar Pero finalmente Estuve un fail Bastante cagado Casi al final Y Porque me asustó No sé qué Se movió una silla No sé qué carajo fue Y me asustó De la nada Así que bueno Ya está Hemos culminado este juego Y ya no habrá más sustos Hasta un nuevo juego de terror El cual no sé Cuando voy a subir uno nuevo No estoy seguro Cuando Pero bueno Espero les haya gustado Este let's play Que fue el primer juego De terror Que he subido a mi canal El primero No estoy seguro Si haré más Tengo pensado hacer Este Si puedo Amnesia De Dardesen Y tengo pensado Hacer otro juego De terror Que no me sale ahora El nombre Es un juego Bastante cagado Pero Tengo pensado Hacer bastantes Juegos de terror Este fue Este fue el primero Y pienso hacer más Así que No desesperen Ya habrá tiempo Para otros Let's play Actualmente Voy a estar subiendo Bastantes mods De Half-Life Que tengo Tenía acumulados Para subir Y ahora Lo voy a estar subiendo Todos seguidos Así es Voy a estar subiendo Tengo pensado Hacer varios mods De Half-Life 2 Y Half-Life 1 Voy a estar sacando Seguidos También voy a hacer Mods de Portal Portal 2 Porque Portal 1 Chicos Perdón Por ese pequeño corte Les estaba diciendo Se me terminó La memoria Del teléfono Por eso Que se me cortó La grabación Les estaba diciendo Voy a estar subiendo Mods de Portal También Portal 1 Y Portal 2 Tal vez No estoy seguro Portal 2 Si estoy seguro Ya tengo pensado Hacer Este Dos mods De Portal 2 Eso si lo voy a estar subiendo Muy pronto Faltan muy pocos Let's Play Para esos mods Que tengo pensado hacer Así que bueno Chicos Espero les haya gustado Este Let's Play Y ya nos veremos Más adelante Mi siguiente Let's Play De Half-Life De Half-Life O de otros juegos Tengo pensado hacer Bastantes juegos No solamente Half-Life No desesperen Además Tengo determinados Tengo que terminar GTA San Andreas Tengo que terminar Undertale Y Adventure Island Estos juegos Los tengo que estar Culminando una vez Por todas Así que no desesperen Yo voy a estar sacando Más juegos Para el canal Chicos Acá no me despido Y ya nos veremos En el siguiente Gameplay En el siguiente Let's Play Para mi canal Así que bueno Nos veremos Más adelante En un nuevo Juego Un like chicos Compártense a gustado Y nos veremos Más adelante Chau chau Abrazo entre a todos Bye Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.